Bienvenidos a IDGTV y Computer World University. Estamos hablando del proctoring y de los exámenes remotos. Para ello nos acompaña Rodrigo Jiménez, él es director comercial de Protosoluciones. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marlon, por darnos esta gran oportunidad de poder participar en esta interesante entrevista. Pues mira que sí lo es, porque estamos hablando de tecnologías de futuro, pero que ya estamos utilizando, cosas que siempre se han dicho, que la educación tiene que ir hacia esta zona y vosotros ya tenéis una tecnología. ¿Qué te parece si primero nos cuentas cómo funciona esto de un examen remoto? Muy bien, la verdad es que lo principal y más importante es que sigue muy parecida a la logística a un examen presencial. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que el alumno, el estudiante o el empleado realiza el examen desde la comodidad y de la seguridad de su hogar. Tiene que tener un acceso a internet, evidentemente, tiene que contar con su ordenador, con su computador. Y en el caso concreto nuestro, nosotros añadimos una capa de mayor seguridad usando la cámara del móvil, que aporta, digamos, una capa adicional de seguridad. Entonces, son estas componentes básicas, pero todo se realiza de forma online. Lo importante también a destacar es que, claro, la importancia para el alumno y la institución es la misma que un examen presencial. Estamos hablando de certificaciones, estamos hablando de acreditaciones, estamos hablando de validación de competencias que son muy importantes tanto para el empleado, el alumno, como para la institución. ¿Por qué esto es importante? Porque esto hace de que para los exámenes remotos haga falta mecanismos de gestión del fraude, la seguridad del examen, lo mismo que puede ocurrir en un examen presencial. Entonces, toda esta gestión, digamos, del fraude de forma remota, nosotros lo llamamos vigilancia remota o proctoring, y es una palabra que está creciendo mucho, es muy popular, pero vamos a decir las cosas de una forma sencilla. Vale, muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas utilizáis? Ya que has mencionado la parte de fraude, porque, bueno, has dicho también que se puede hacer desde casa, pero evidentemente lo pueden hacer desde la oficina, en una sala en la oficina, en realidad, donde puedan acceder a internet. Donde hay acceso a internet, cuentas con tu ordenador o computador, en el caso nuestro, pues, puedas contar con la cámara del móvil, con esos tres elementos, ya puedes hacer el examen. ¿Y un ejemplo de estas medidas antifraude? Sí, yo creo que lo importante de todo esto es que hace falta la intervención humana. Es decir, que en este momento la tecnología, nosotros usamos tecnología de Proctor Exam, que es la líder europea, hace falta la intervención humana. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, que es la que utilizan todas estas tecnologías, no llegan a emular la capacidad analítica del ser humano, su capacidad de juicio. Y entonces es un servicio que es el ser humano, junto con la tecnología, y eso es lo que llamamos servicio de vigilancia. Hay dos figuras muy importantes, es el vigilante que está en el mismo momento del examen, de forma remota, monitorizando a los alumnos, o una modalidad muy popular también, que es el revisor. El revisor, digamos, con las evidencias que generan las plataformas, lo que hace es revisar posterior al examen esas evidencias. Nosotros contamos con el vídeo, con Proctor Exam y que a juicio nuestro es lo más potente, es la evidencia mejor que hay de lo que ha ocurrido, tanto el proceso identificativo, que es muy importante, las credenciales del alumno, eres tú el que estás haciendo el examen, y luego la grabación íntegra del alumno. Usamos la cámara del ordenador, ya contamos con la cámara del ordenador, usamos la pantalla, se graba íntegramente todo el examen, y con Proctor Exam usamos la cámara del móvil, lo que hace es que el entorno a 360 grados de esa burbuja, también queda gobernado, con lo cual el fraude y la seguridad no es solamente en el puesto de trabajo, o el puesto del examen, que como tú bien decías, puede ser en cualquier sitio, sino que ese entorno, digamos a 360 grados, alguien puede estar escondido, y ya básicamente eso es la que es la más garantía. Eso era lo que quería llevarle a que nos contara. Y bueno, entre los beneficios, nos has mencionado ya bastantes, pero tanto la institución que adopta estas tecnologías, como los estudiantes, tienen beneficios que son cosas nuevas, que aporta la tecnología. Bueno, los beneficios son tan evidentes y tan importantes, que la pregunta es por qué no se está implementando esto antes. Muy bien, me gusta. Fíjate que el mercado americano, que es el que está más avanzado, ya sabes que llevan con los programas online del año 2000, pero claro, han sido los propios estudiantes que se han quejado de estudiar en Dakota y tenerte que examinar en otro sitio, y ya en Estados Unidos el examen y el aprendizaje van muy unidos, de hace muchos años, hace cinco años, y también el mercado corporativo está creciendo muchísimo, o sea, es lo que más crece en este momento, y en Europa, gracias a los MOOCs, y a programas digitales también está creciendo. Beneficios son varios y muy importantes. El primero es el ahorro de tiempo. Imagínate, tanto para alumnos, estudiantes o empleados, como a las instituciones, te ahorras el viaje, y si son programas internacionales, te evitas ir a Ámsterdam o a Nueva York. Eso ya es mejor imposible, con lo cual también se está detectando que los que están haciendo estos programas son mayores de 30 años, casados, con familia, con una disponibilidad de tiempo muy baja, con lo cual el ahorro de tiempo es un bien muy escaso. Otro importante es el dinero, evidentemente eso es muy evidente, los hoteles, los desplazamientos, tanto para la institución como para alumnos. También se añade el hecho de que las instituciones, al hacer exámenes automáticos, muchas respuestas se corrigen de forma automática, con lo cual no tienes que estar corrigiendo, que es una labor tan importante. Sí, sí, los resultados antes, ¿no? Claro. Otra que es muy importante es que la gestión del fraude y la seguridad, curiosamente, puede ser mejor que el presencial. O sea, ¿cómo puedes tener un vigilante mirando a dos estudiantes al mismo tiempo? Y luego hay la evidencia de dónde está. Entonces, gracias a la tecnología, tienes la monitoreación de cada alumno y tienes la evidencia. Impresionante. ¿Algún ejemplo de un caso de éxito? Bueno, tenemos muchísimos, muy bonitos, varios, que también dan muchísimo valor añadido, te cito varios de institucionales, gobiernos, empresas y universidades. El Ministerio de Educación en Bélgica, claro, tienen un gran problema con sus expatriados, salen el papá y mamá con los niños, pierden un año los chavales, dos años, no tienen cómo examinarse, resulta que vuelven a Bélgica, que han perdido dos años. Entonces, a través de la tecnología ProcterExam, lo que están haciendo es examinarse de forma remota con el sistema de educación belga. Magnífico servicio. Tiene otro caso muy interesante con la Asociación de Bancos en Inglaterra, que hay instituciones que certifican todos los procesos de tesorería o transacciones, tienen que estar certificados. En este momento lo están haciendo con muchos partners, de forma descentralizada, con una logística y una calidad muy dispar, y gracias a ProcterExam está todo centralizado, tienen todos los datos y la calidad del servicio es homogéneo. Una maravilla. Y eso es otro componente de beneficio, que es la centralización. Claro. Luego, en el caso universitario, la Universidad de Amsterdam es un gran ejemplo porque tiene unos programas digitales muy, muy buenos, pero ¿qué estaba pasando? Que los que estaban apuntándose desde Tokio, de Estados Unidos o de otras partes, tenían que desplazarse a Amsterdam para hacer el examen. Conclusión, solamente se apuntan los que tengan medios económicos altos. Gracias a ProcterExam han subido un 100% el registro de alumnos permitiendo a que a gente con medios económicos más modestos se puedan apuntar. O sea, otro caso concreto. Bueno, pues es estupendo porque podemos sacar además... Hay muchos beneficios. No solamente la parte de ahorro, el control, sino que también puedes aumentar tus ingresos. Es increíble. Para cerrar, muy rápido, ¿cómo trabajáis vosotros con partners? ¿Cómo es la red? ¿Cómo os contactan? Nosotros actuamos directamente en el mercado global, principalmente España, Portugal y Tecnológica, pero nos estamos dando cuenta que el ProcterExam es tan grande, está creciendo y es tan inevitable que nosotros trabajamos con partners. Estos partners, digamos, que aportan una parte de la cadena de valor, o bien son instituciones académicas o instituciones corporativas que trabajan con nosotros para llevar un servicio final al cliente. Puede ser una componente de servicio, puede ser gestión de proyectos o puede ser que ellos aportan una parte del componente de la vigilancia, igual apuntan ellos los tutores o los vigilantes. Es de forma que hay que trabajar conjuntamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias por visitarnos y por contarnos tecnología que ya todos estamos reclamando de futuro, pero que tú ya la tienes. Muchas gracias. Gracias a ti, Marlon. Gracias. Muchas gracias.